En un Nogales, con sus primeros años de vida como población, crecía poco a poco, pero ya vivía acontecimientos que marcaron el rumbo de un país. Algunos de los principales personajes estuvieron entre los cerros y arroyos de esta frontera. Hay fotografías de la época donde se puede apreciar hombres y mujeres que influyeron, no solo en esta ciudad, sino también a nivel nacional. Nogales es cuna de la Revolución Mexicana. Tenemos varios temas. Acá vivió y acá estuvo Álvaro Obregón. Acá estuvo Plutarco Elías Calles. Fue en un hotel cerca de la línea divisoria donde vivió el presidente de México por espacio de dos meses. Este lugar ya no existe, pero en el archivo histórico se encuentra un escritorio que se supone usaba Venustiano Carranza para realizar sus escritos y firmar papeles. También hay una galería de fotos de su paso por esta frontera y otros lugares de la región. Venustiano Carranza aquí nombró a su gabinete como presidente de la República. Por ser frontera y la puerta de México como algunos lo mencionan, está llena de muchas historias desde que se fundó en 1880 hasta la actualidad. Justo en este cruce entre dos naciones, de alguna u otra manera, Nogales ha estado involucrado con anécdotas de acontecimientos mundiales como la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero eso son cuentos para otro libro. Nogales es un cúmulo de historia, es un gran rollo de historia a nivel nacional, no es nada más el pueblito. Juan Brito, Meganoticias.